Música Estoy feliz, me encanta, me parece súper importante, lo pasé súper bien en Marbella, ahora es un poquito más cerca de Argentina, en Uruguay, que es un país que me encanta, estamos en un hotel increíble, así que no puedo estar más contenta y agradecida. Me encanta que vaya creciendo cada vez más, que sea más conocido en el mundo, que la gente lo respete, lo consuma de alguna manera, así que estoy feliz y son súper importantes, y me encanta que crezcan cada año más. Ojalá que se sigan haciendo por muchos años más, que vayamos viajando por el mundo y que el cine bioramericano cada vez sea más conocido en todos lados. Música